La segunda serie original de Netflix en este país. De acuerdo con Milenio, Dana Paola se unirá a este proyecto y compartirá créditos con actores de La Casa de Papel y Las Chicas del Cable, como son María Pedraza, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itzan Escamilla, Miguel Bernardo, Aaron Piper, Esther Expósito, Mina Eljamani, Álvaro Rico y Omar Ayuso. La serie será dirigida por Ramón Salazar, La Enfermedad del Domingo, Tres metros sobre el cielo, y Dani de la Orden, El mejor verano de mi vida, El pregón, escrita por Carlos Montero, El tiempo entre costuras. Y creador de física o química y Darío Madrona, Génesis, la chica de ayer y co-creador de la exitosa serie Los protegidos Élite contará la historia de las encinas, el colegio más exclusivo del país. El lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas cuyos alumnos han sido repartidos entre varios institutos, la primera temporada constará de ocho episodios grabados en la más alta definición y será estrenada en otoño. An